La conjugación, la unión simultánea de comunidades, alcaldía, gobierno central en este caso, el FIDL con el proyecto de fortalecimiento de los gobiernos locales, se ha logrado rescatar, se ha logrado construir esta obra que más allá de la obra de infraestructura traerá grandes beneficios a la comunidad. Esto es una obra que nos permite construir tejido social, una obra que nos permite hacer prevención, una obra que nos permite consolidarnos como sociedad, que nos permite ocupar nuestro tiempo libre en actividades constructivas, que permite también desarrollar que todas esas energías puedan ser canalizadas a través de una práctica que es buena para el cuerpo y es buena para el alma. Y de esta ciudad de Zacatecoluca, que es la ciudad de ustedes, ustedes tienen que abrazarla con cariño, con amor y sobre todo con orgullo, porque la ciudad les pertenece a ustedes, la comunidad les pertenece a ustedes y de acuerdo a los sueños que tengamos con nuestra comunidad y con nuestra ciudad, será con la velocidad que crezca ese territorio. Por eso me siento orgulloso de estar compartiendo este momento tan especial donde vamos a inaugurar este escenario deportivo. Quisiera además felicitar al Consejo Municipal de esta ciudad de Zacatecoluca, a ese gran equipo que acompaña a un gran líder, a un líder que junto con el equipo del Consejo Municipal y además con toda la estructura administrativa del Gobierno Municipal, está cambiando Zacatecoluca, está transformando Zacatecoluca, está haciendo que Zacatecoluca cada vez sea una ciudad referente para otros municipios en la región. Eso es un enorme orgullo. Imagínense ustedes ser protagonista de todo lo que está pasando en Zacatecoluca en tan poco tiempo. Es impresionante. A mí me encanta venir aquí. Porque cuando vengo acá y el alcalde, nuestro amigo, alcalde Irensi, nos invita, siempre encuentro algo nuevo, algo diferente, algo innovador, que es propio de este líder, soñador. Nunca se conforma con lo que está haciendo. Siempre está pensando algo más adelante. No, de hecho, te hemos bajado con un par de libras, doctor. Y con unas jugaditas en esta cancha, vienen unas dos o tres libras más. Te felicito, alcalde. De verdad que te felicito. ¡Listo! ¿Dicencio? ¿Un golazo? ¿Hay él en estos momentos? ¡Bien! La buena voy ahora, pues. ¡Bien! Este gran proyecto, la remodelación y equipamiento de la cancha de fútbol en la colonia La Esperanza, número 2. Y en estos momentos, invitamos también a los amigos que nos acompañen con la diana. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Fuertes los aplausos y vamos por inaugurado este gran proyecto de remodelación y equipamiento de la cancha de fútbol de la colonia La Esperanza, número 2.